Lo siento por eso, es que fácilmente tuve un pequeño problema Le ponemos la defensa Primero que nos pase la defensa, así nos atacamos Si no por este 3, a mi me sirvió mucho antes Y bueno, como ven, me sirvió Y nos el primer combate ganado Así que si perdemos con eso de Pokémon, perdemos Bueno, no contaré lo de las Pokéballs A menos hasta que las consigamos A ver si nos tengo aquí alguna Pokéball antes Ok, no Así que nos vamos a poder tener más Pokémon Pues hasta, bueno Hasta dar los de la Pokédex, la tienda y esas cosas Bien, estamos curados Como su mano no podemos comprar pociones Pero Así, las que encontremos por el camino que nos den Si podemos usar Ah, no sé eso Ah, es verdad Vamos a guardar por si acaso Lo que dijo hoy es porque, bueno Todavía he jugado aquí antes Que nos den algunas porque Esperen un momento No, no tenemos Así que Así que Así que Ah, otro Pokémon de ensayo Eh, ¿me das una poción? Bien Bien Una poción No ¿Me das un Pokémon? La tata Bueno Somos maravillos Así que Cuidamos por si acaso Un abrazo Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Ok, y te la tata Ascuas ¡Espera! Abuelo, lo que dice este toro, aquí no se hace porque eres... Aquí está Pulposul, hasta luego Pulposul, ahora vamos a ir a poner el mapa... ...que está aquí, con la mano de Tolu. No se, no se como un video, entonces hay que matarte un poco de esta manera. Ok, primer Pokémon de la lucha, ahora sí, y es perfectamente un Billy. Ok. Unos que no te puedes matar. Vale. No me les vale. Usar y... Uno, dos, tres, bueno. Bien, a la segunda. Oh, ya se como. Ok, ese es su nombre, Águila. Ya se como tomar a un Pokémon. Ok. Ya se como liberar, aunque esta vez no vemos lo que va a ser. Pokémon. Cambiar. Y... En primer lugar. Tome fuera de cámara, voy a leerla. Cuando se termine este capítulo, voy a leerla a todos, hasta... Bueno, hasta el nivel diez quedo. Pokémon. Bueno. Bien. Bueno. La llegamos a la ciudad, así que la colamos. Se metió a José. Yo creo que hay un comparte contra Toru, pero eso es un poco bueno. Lo mismo es el pasado. ¿Dónde se tiene un poco bueno aquí? No hay un lado acá. Aquí te quedo. Aquí te quedo. Pokémon. José. ¿No? ¿Bien? No se faltaría otro. No se faltaría. Podemos. Pero vamos a hacer que no secoman aquí. No, no. Bueno, este capítulo solo será un poco de esto. Bueno, aquí se termina este capítulo, así que fue corto, pero fuera de cámara revelaré. ¿Cómo se vuelve en un xe? Lo haré. Y así fácilmente. En el siguiente capítulo tendremos un Pokémon a nivel más alto y nos enfrentaremos a Tolo. Que se ve en donde está. Hasta luego.